hola qué tal yo soy Luzma y para el día de hoy Osvaldo mi hijo nos va a hacer unas carnitas de cerdo para luego comérnoslas en unas tortas ahogadas que claro que les voy a dejar la receta también y van a ver qué ricas y qué fáciles la lista de ingredientes está en la caja de información del vídeo pues lo que necesitamos es poner agua a calentar en un caso y ahí vamos a sellar la carne en la en el agua una vez que nuestra carne está blanca por todos lados la sacamos del agua la reservamos y vamos a desechar el agua en el mismo caso vamos a poner a derretir la manteca de cerdo la vamos a dejar a fuego vivo hasta que está completamente desecha y se empieza a calentar para y poder poner nuestra carne a que se cueza una vez que está lista la manteca ya ponemos nuestra carne y la vamos a dejar ahí unos minutos cuando ya agarre el hervor otra vez la manteca volteamos la carne vamos a notar que la carne está súper pesada y se va hasta el fondo del caso esto es normal vamos a agregar unas hojitas de laurel para sazonar la carne pueden agregar mejorana pimienta lo que a ustedes les guste en el transcurso del tiempo que va a estar ahí nuestra carne cociéndose en la manteca nada más nos vamos a asesorar de que no esté pegado pegándose al fondo del caso para que no se queme esto va a tardar una hora hora y media más o menos hasta que está completamente cocida vamos a ver que está súper blandita por dentro y que además ya no pegue en el fondo del caso sino que flota en ese momento le vamos a agregar un poco de refresco de naranja o si gustan de cola pues también de cola y la sal como vieron fue poquitito refresco porque se tratan a más de un kilo de carne una vez que toma color y que sentimos que sigue flotando nuestra carne pues la la podemos sacar queda como suavecita está hecha carnitas pero suavecita pero si la queremos más crujiente pues la dejamos unos minutos más hervir en la manteca eso le va a dar así como más doradito por fuera entonces ya la podemos poner escurrir en una coladera o un chino se escurre fácilmente sobre el caso y dura esta operación del escurrido no sé en tres minutos ya está completamente escurrida verá que estuvo facilito desde luego que la carne pues se encoge mucho merma más o menos entre el 40 y el 50 por ciento al hacer las carnitas vean esto era un kilo de carne y ahora es más o menos medio kilo de carnitas éstas las vamos a picar bueno las está picando mi hijo porque no las vamos a comer en tortas ahogadas aquí les dejamos el enlace si les gustó esto déjenos un me gusta déjenos sus comentarios visítenos en facebook en twitter en fin donde quieran hasta luego